Vamos a ver después qué pasa, no, 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 no se va a dar a cuñada. Un escándalo gira en torno a la hija del expresidente boliviano Evo Morales. Evaliz Morales recibió la vacuna contra el COVID-19 el pasado 24 de mayo sin respetar el calendario de inmunización por edades impuesto por el gobierno de Bolivia. La abogada de profesión tiene 26 años. Verificadores bolivianos confirmaron la noticia luego de que en redes sociales circular un carné de vacunación con el nombre de Evaliz Morales. Miembros de la oposición exigieron que se realicen las investigaciones correspondientes contra la actual funcionaria de la Procuraduría del Estado. Por supuesto que se tiene que dar con una investigación y tiene que ser el gobierno el que explique el porqué de estas preferencias. Otros incluso pidieron su renuncia. Y esta misma señora que trabaja en la Procuraduría del Estado debería renunciar, al supuesto, por haber quitado esta vacuna a mucha gente que necesita. Según la pauta de inoculación, actualmente los mayores de 40 años tienen derecho a recibir el inmunizante. Periodistas, personal médico, policías y personas con patologías preexistentes también pueden asistir a los centros de vacunación. Actualmente el país solo tiene el 4,6% de su población completamente inoculada. Ingrado.